Bueno, pues aquí tenemos un videíto que ya es de hace un año, pero bueno, de Milei humillando a una feminista pañuelito verde. Si el cuidado de una persona, ¿por qué está en contra de la legalización del aborto? Qué lindo que me vengan a cuestionar pañuelitos verdes, por ejemplo, sobre... Juntos podemos hacer que la libertad avance. ¿Te sumarías a Macri? ¿Cuánto, cuánto que no me... Ah, que son mujeres que creen en el... ¿Cuánto hace que no hablamos? Sí, recomiéndame mis videos por Instagram, por favor. ¿Viste, Javier Milei? No te quiero espolear, pero sé que lo tenés a Javier Milei ahí, Javier Milei. Ayer tuvimos una discusión muy buena. Aprovecho para enviar algo parroquial, ¿eh? A Milei le agradezco siempre que se banca las discusiones. Y a algunos seguidores de Milei, no a Milei, que se la agarran conmigo, tienen que ser más tolerantes. Porque van a tener un... Si quieren llegar al poder, tienen que ser tolerantes. Y van a generar un Milei más tolerante por esa cosa de seguidor y de... Por esa cosa de química, ¿no? Pero vuelvo para acá. Son complicadas las redes sociales, a veces. Sí, a ver, está todo bien, a mí no me molesta nada. No me hago el canchero, pero todo bien. No se enojen, chicos. Hay que tener debate y discusiones. La Argentina futbolera se despertó esta semana. Ustedes saben que a mí mucho el fútbol no me gusta. Pero esta semana hubo de nuevo ese espíritu en la calle de la gente contenta. Y eso nos da alegría. Nos da verdad. Vamos directo al grano. Muchas gracias por venir. Hola, vamos a hablar. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Yo soy Milton Rey. Gran humorista. Inventadora. Vamos a charlar con todos. Hoy llegaste a La Matanza. Hiciste el desembarco en el conurbano. ¿Puede ser? Sí, hoy... Siempre lo digo. Parece una mezcla de hombre lobo. Es como que un hombre lobo y un vampiro tuvieran un hijo y salió este señor. Y sin anunciarlo y de manera sorpresiva, nosotros... Parece una película de Twilight, de todo algo de crepúsculo. Una caminata por la Ferrere. Porque, bueno, nosotros pensábamos hacer un acto en el corazón de La Matanza y nos censuraron el acto. Motivo por el cual lo vamos a estar haciendo este 10 de junio. Próximo viernes. Exacto, el próximo viernes en la cancha del... Me censuraron en La Matanza. ¿Te están empezando a tabicar a algunos lugares para ir? ¿Te levantan un acto? ¿No te dejan estar? Sí, sí. Me están haciendo varios problemas, ¿no? O sea, fue... Por ejemplo, en Mar del Plata me hicieron la vida imposible. ¿Por qué? Porque no nos daban los permisos y estábamos ya... Hasta el último momento hubo toda una contienda de... Los permisos para ir a un lugar, digamos. Sí, claro. Lo que pasa es que vos lo que tenés que pensar es que este tipo de presentaciones, en algunos aspectos, se parece mucho a un presital de rock and roll. Entonces vos necesitás un conjunto de habilitaciones, hay un conjunto de situaciones que vos tenés que superar para hacer esto. Y no te lo sacan, entonces no podés ir, digamos. Claro. Bueno, en Mendoza fue todavía mucho más grave, porque nos habilitaban y lo bajaban, ¿no? A ver, que yo lo que quiero ver es el salseo con la feminista. Siempre vos, fíjate que siempre hay un reclamo de que hay faltante de órganos, ¿no? A punto tal que, digo, hay ciertas regulaciones verdaderamente perniciosas y, digamos, profundamente estalinistas, por decirlo de alguna manera. Pero al margen de eso, esto es lo más interesante. Vos, al final del día, vos qué querés que haya, ¿más o menos órganos disponibles para hacer trasplante? Más órganos, obviamente. Bueno, ok. Para que nadie se quise sin su órgano. Bueno, ok, fíjate qué interesante esto. Porque si vos lo planteás en términos de solución de mercado, la verdad es que los que lo quieren resolver altruistamente lo van a seguir haciendo, los que quieren donarlo porque lo quieren donar van a seguir estando. Y vos, además, estás agregando un mecanismo adicional por el cual vas a poder incrementar las ofertas de órganos. Porque, a ver, vos, mira, esto hizo un tuit liria hoy que es verdaderamente brillante. Dice, mira, vos tenés tu hija a punto de morir. Sí. Necesito un órgano. No, no, no. No, no, vos necesitás pagar una determinada intervención. Y vos, hay alguien que quiere comprar tu riñón y vos se lo podrías vender. La verdad es que la solución es muy dolorosa. Estás entregando un órgano, no es que es un chiste, o sea, es una cosa muy delicada. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que vos teniendo la posibilidad de salvar a tu hija, tu hija se muera cuando tenías la posibilidad de salvarla. Y eso todavía es muchísimo más doloroso. Y si vos, además, le metes las regulaciones del Estado, es muchísimo peor. Porque quizás hasta te sacan el órgano y se pudre y no salvas ni a tu hija ni a nadie. Yo entiendo que el Estado fracasó, funciona mal. Seguramente el INCUCAI está un poco alejado de eso. De hecho, sacaron un comunicado enojados con vos. No, eso es muy interesante, ¿no? Porque cada vez que entonces alguien tiene una posición distinta, vos los vas a repudiar. No, no, no. Digamos que Argentina, digamos, abierta al... A ver, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Ok, digamos, decime cómo funciona el mercado de crédito en Argentina. 8% en términos del PBI. ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de ciencia ficción. Entonces, de vuelta, la realidad es que si vos desregulas, vas a tener más cantidad de órganos, vas a salvar más vidas. Y, ¿sabes qué? Sobre todo, vas a bajar la corrupción. Y que, ¿sabes qué? Nunca a alguien que regule, que tiene la paranoia y la patología de la regulación, jamás te van a aceptar que el mundo va a funcionar mejor con la gente libre. ¿Por qué? Porque se benefician de esas regulaciones. Te pregunta, Diamante. Su cara, qué miedo. Sí, su... Tengo dos preguntas en una. Aquí, aquí, aquí. Oh. La primera pregunta es... Siento que todas las feministas tienen como el mismo look. ...algun otro país ya se desreguló el mercado de crédito. Y la segunda es si el cuerpo es la primera propiedad de una persona, ¿por qué está en contra de la legalización del aborto, por ejemplo? Bien, me encanta. Primer punto. Falacia ad populum. O sea, con tu... O sea, ¿qué le preguntó? Repitámoslo. ...el mercado de crédito. Y la segunda es si el cuerpo... Esto es lo importante. ...la primera propiedad de una persona, ¿por qué está en contra de la legalización del aborto? Si el cuerpo es la primera propiedad de una persona, ¿por qué está en contra de la legalización de la palabra que pisa con A? Bien, me encanta. Primer punto. Falacia ad populum. O sea, con tu argumento, con tu argumento, ¿sabes qué? La asamblea del año 13 no debería haber determinado la libertad de vientre, para que después la gente sea libre, porque en el mundo, ¿sabes qué? Regía la esclavitud. O sea, entonces, digamos, nos hubieran quedado todos esclavos. Con lo cual, digamos, lo que pase en el resto del mundo, digamos, o sea, no me importa. No me importa. O sea, lo que a mí me importa es el debate, justamente, el debate moral, el debate de lo que es el libre mercado, el debate de lo que es la libertad. Primer punto. Segundo punto. Me encanta. O sea, esto es interesante, digo, porque qué lindo que me vengan a cuestionar pañuelitos verdes, por ejemplo, sobre esto, que han hecho un culto de, digamos, sobre que mi cuerpo, digamos, yo tengo propiedad sobre mi cuerpo. Y es interesante, porque justamente la ciencia, esto es un problema científico, determina que la vida inicia desde la concepción. Y es más, la vida es un continuo con dos saltos discretos. ¿Qué opinan ustedes con respecto a este tema de la palabra que empieza con A? La concepción y la muerte. O sea, votas en contra del aborto, obviamente. Obviamente que estoy en contra del aborto. ¿Por qué? Porque es un ser en evolución. Digamos, de hecho, en el mismo momento de la concepción se genera un nuevo ser que tiene un ADN totalmente distinto. Por lo tanto, es un asesinato agravado. Sí, es un asesinato calificado, agravado por el vínculo. Yo personalmente, más allá de la opinión que pueda tener, que ni siquiera es un tema del que tenga del todo... O sea, yo no es algo que nunca jamás haría, porque no podría vivir con eso, pero más allá de la opinión que tenga con respecto a esto, que como digo, no la tengo del todo desarrollada, lo que sí creo muy firmemente es eso, que la vida empieza en la concepción. Porque muchas personas que van más por lo peor o por lo woke, como que intentan justificarlo en base a eso de, ay, la vida empieza en el nacimiento. Es como, si tú quieres apoyar la palabra que empieza con A, apóyala, pero no hay forma de... O sea, obviamente empieza una vez que ya hay una vida formada dentro del vientre. Ya si lo quieres apoyar con otras razones, ok, pero no empieza con el nacimiento. Por lo menos la forma que yo lo percibo. Esa persona está abusando contra otra, digamos, de una disparidad de esfuerzos enormes. A ver, cuando tenemos argumentos no decís que el primer bien que vos tenés es tu cuerpo y deberías poder disponer de tu cuerpo, te van a decir del otro lado. Pero justamente no es tu cuerpo, no es tu cuerpo, es otra persona. Yo les digo, agradezcan todos a sus madres que no pensaban así, porque si no, ustedes no estarían ninguno acá. Entonces, digo, o sea, con lo cual tenés que entender, o acaso vos sos el cuerpo de tu madre. Bueno, tengo parte de mi madre y le agradezco mucho. No, 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 pero vos, o sea, que estás pegado a tu madre ahora. No, no, en este momento no, pero... Bueno, entonces, sos un humano en evolución. Digamos, sos hoy, digamos, o sea, vos sos hoy, pero eras uno cuando eras chiquito, digamos, vas a ser otro cuando tengas dentro de 20 años. O sea, entonces, y la vida es un... Sin duda, con cuestiones de violina, sin duda, creo que tendría que ser permitido. Un continuo, o sea, tiene dos saltos discretos. Cuando se da la concepción y cuando te morís. Cualquier interrupción en el medio, forzada, por un tercero es un asesinato. Me dicen que hay un Mauricio Macrienov que tiene una pregunta para hacerte. A ver, vamos a ver. Que yo la forma que lo veo, por ejemplo, en Estados Unidos hicieron un overturn de Roe v. Wade hace unos años y todo el populacho en Estados Unidos se volvió loco, que básicamente estaban volviéndolo ilegal, la palabra que empieza con A. Y la forma que lo veo, en un mundo ideal sería ilegal, pero, por ejemplo, con la gente en Estados Unidos, y se formó, o sea, no se recuerdan las protestas, por nada hacen protestas tan fuertes. Se volvieron la gente, las mujeres, mayormente locas, también algunos hombres, protestando esto. Entonces, este tipo de gente que se vuelven tan arrebatadas cuando vuelven una cosa como esta ilegal, no es el tipo de país donde, tristemente, donde yo creo que debería ser una cosa ilegal, porque esta gente lo van a hacer sí o sí, porque son el tipo de gente que están yendo por esa mentalidad de todas formas, que están con esto de, ay, tengo el derecho a relaciones promiscuas, que incluso lo usan a palabra A como un método anticonceptivo, en lugar de como una cosa que debería ser en casos muy excepcionales. Así es, así es. Entonces, como, creo que es una cuestión, en la forma que yo lo veo, y como digo, no tengo ni siquiera una opinión muy definida, sí creo que debería ser ilegal, no creo que debería ser permitido esto en casos extremos, pero entiendo que eso es una cuestión muy idealista también, porque en países así, Estados Unidos, España, con el tipo de gente que hay, no es lo mismo en países más conservadores, pero en países así, es que... Primero, saludarte. Solo está, solo está, en lugar de, porque supongo que la idea sería como que la gente cambie, diga, ok, bueno, ahora que es ilegal, vamos a tener más cuidado, pero la gente lo que va a acabar haciendo, porque ya están de esa forma, no hay forma de cambiar a esas mujeres, por lo menos no de ninguna forma pronto, lo que van a acabar haciendo es yendo por rutas ilegales, o haciéndolo de todas formas, yéndose a otros países o a otros estados donde sí lo puedan conseguir. Javier, la verdad que estoy contento, estoy feliz de estar compartiendo contigo esta mesa. Muy bien. Y bueno, preguntarte si podemos unir los caminos en 2023, yo sé que hay algunas ideas que quizás no compartimos, pero bueno, yo quiero que luchemos por algo que yo vengo construyendo hace 18 años, que vengo peleando hace 18 años, y me parece que, bueno, juntos podemos hacer que la libertad avance. ¿Te sumarías a Macri? Yo no entraría a Juntos por el Cambio. ¿Vos creer que Juntos por el Cambio te entre a vos? No, no, tampoco. Tampoco. Sería un poco fuerte, ¿no? A ver, vamos por partes. O sea, desde mi visión y desde mi diagnóstico, muchos de los que están en Juntos por el Cambio y las ideas que ellos impulsan son el fracaso de Argentina. Llámese. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Freddy, eso es lo que me mata también. Para mí es inaceptable si lo llegan a hacer porque solo se descuidaron con la cantidad de anticonceptivos. Es una barbaridad tomar esa elección. No estamos en el 1800 o en 1700. Esa es la cantidad de formas de prevenir un embarazo actualmente. La gente, y sobre todo la gente que lo hace, o sea, montones de veces. Una vez ya es demasiado, pero montones. Es como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y no solo son mujeres, porque, por ejemplo, Fresh and Fit tuvieron todo... A ver, Fresh and Fit. A ver si lo pudiera... Voy a poner Girlfriend. Voy a poner mejor... Voy a poner Fresh Girlfriend Pregnant. Estas chicas, si lo quisieran ver después. Fresh de Fresh and Fit, este de la derecha, estaba teniendo intimidad con esta mujer que sale aquí sin usar protección. Y ella le dijo varias veces, o sea, están los mensajes y le decía que lo sepas que no estoy embarazada. O sea, era su novia, ¿no? Que sepas que no estoy embarazada. Y él decía, ah, ok. Como que a él no le importaba. Pero ella estaba como, ah, ¿no te importaría si me quedo embarazada? El caso es que se acabó quedando embarazada porque estaban teniendo intimidad sin protección. Y él ahora, no sé en qué ha concluido esto, porque hace un tiempo ya que esto se hizo viral. Un mes y pico, no sé en cómo estarán ahora. Pero él estaba como insistiendo, como, no, no, tienes que hacer eso. Tienes que hacer la palabra A. Tienes que hacerlo, yo te lo pago. ¿Por qué estás teniendo intimidad sin protección? ¿Por qué? Y luego están estos podcasts, no sé, los que la familia es muy importante y criticando a las mujeres modernas y a las madres solteras. Pedazo de payasos. Eso a mí, ese tipo de cosas me matan. Luego también una cosa que vi, no recuerdo ahora cómo se llama. A ver si lo pudiera buscar. Como ustedes saben, yo leo ocasionalmente Reddit. Y hay un subreddit. Hay un subreddit para absolutamente todo. Bueno, esto no, esto no va a ser. Hay un subreddit para absolutamente todo. En este caso, esto es el Reddit de la palabra A, pero esto no es de lo que estoy hablando. El que yo vi una vez fue uno que era un subreddit de mujeres que como que estaban muy en contra de ser madres. Y había montones de mujeres poniendo cosas como, yo me hice, o sea, se lo juro, fue horrible. Yo me hice la palabra A y no entiendo por qué la gente dice que es para tanto. O sea, a mí no me afectó. Como incluso convenciendo, ay, no le das caso a lo que dicen la gente. No, no es para tanto. Vas a hacer el procedimiento y ya, no te afecta. Eso para mí es brutal. Ya, es que, uno, la cuestión de que has llegado a ese punto, de que no te has cuidado. Siguiente, que sabiendo que no querías ser madre. Esa es todo eso. Lo siguiente, que vas y lo haces como si nada, que se los dices a los demás. Pura psicopatía a ese punto. La coalición sí. Pero, ves, estoy de acuerdo. Gente así no creo que deberían tener hijos, simplemente. Imagínate, imagínate esa gente que tienen esa mentalidad teniendo hijos. ¿Para qué? Para arruinar la vida a sus niños. Que es la Unión Cívica Rica de Al, que es la Internacional Socialista. Sí. La coalición cívica, que además es el de el radicalismo. Estuvimos juntos, fue en la reunión de labor parlamentaria. Sí, en el Congreso. Digamos, o sea, yo digo, o sea, no tengo ningún problema en particular con él. O sea, digamos. Pero están como distanciados. O sea, también otros en lugar distinto. Está bien, bueno, pero él tiene una forma de... Parece que aquí cambia un poco el tema, a ver si veo en los comentarios. Yo, o sea, personalmente creo que si eres mujer no deberías estar... Tengo que interesarme un poco. No deberías tener intimidad con nadie que no sea una pareja seria. Y sobre todo por esto, porque si mañana te quedas embarazada, quieres saber que esa persona está en la misma página que tú. Y si eres un hombre, usa protección. O sea, ¿qué haces no haciéndolo? Me parecen cosas del tercer mundo, te lo juro. Tipo, 1700 en, no sé. No entiendo la gente que hace todavía eso con todos los niveles de... Entiendo si estás en otros países donde no hay, no tienes el mismo acceso a los anticobceptivos o donde ni siquiera se hablan estas cosas. Pero países como Estados Unidos, España, que todavía pasen estas cosas... ¡Ay! Lo hago y ya. Hago la palabra y ya. Es una barbaridad. Pero Maricel, echa la ley, echa la trampa. Si apoyas el A por violinización, abres la caja de Pandora y ya empiezan hasta por las puras. Bueno, yo no soy gobernante, nada por el estilo, pero supongo que la cuestión sería ponerlo firme de esa forma que verdaderamente sea solamente por cuestiones de estas. Pero digo, ni siquiera tengo una opinión firme con respecto a ello por países como los que yo he vivido, que es que el tipo de gente que hay no deberían estar teniendo hijos para empezar. Pero eso ya es otra cuestión. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Freddy. En vez de hablar de género y barbaridades como eso, deberían hablar sobre qué es un presidio. Una píldora, consecuencias y ventajas, formas seguras de intimidad, pero no, hablan cosas sobre cómo cortarse sus partes y sentirse diferente. Que no hay excusa actualmente, literalmente no hay excusa. Hay todo tipo de métodos y la mayoría son hiper efectivos. Y si no quieres usar métodos, hazlo con una pareja donde sepas que no hay problema. Que si pasa, pasa y van para adelante. De CBD, venga. Soy bastante fan del CBD en general. El aceite de romero no lo conozco. ¿Para qué sería? Pero sí me gusta, como sí tomo infusiones de diferentes cosas, como en base a cómo me sienta, de diferentes cosas así para... Cuando estaba en la universidad, conocí a la primera. Era así amiga de mucha gente que estudiaba botánica. Entonces, como aprendí de diferentes cosas.